Welcome to The Corrector Video Radio Y... Gente, racita hotwoolera Perros coleccionistas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas, una vez más aquí con ustedes En el canal de Mr. Mr. Dialcast Recuerden que no importa la hora que estén viendo este video Lo importante es que se la estén pasando de manera sensacional Así es señoras y señores, el día de hoy Tenemos la presentación de grandes piezas Que nuestros amigos de Greenlight para completar nuestras colecciones Porque resulta que se tratan de unos Dioramas que bueno pues como ustedes sabrán Es para justamente pues poder exhibir Sus autos, sus colecciones de diferentes marcas El chiste está en que estas piezas están actualmente En el mercado, muchas gracias amigo Lalo Delgado, te rayaste con estas piezas Están fenomenales, están de rechupete Y los pueden localizar en el Parque Tolsa Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana Hasta las 4 de la tarde, afuera del metro Valdera, tenemos nuestra tradición De entrada triunfal, aquí están señoras y señores Tenemos para empezar esta primera pieza Resulta como ya lo platicábamos Que se trata de nuestros amigos de Greenlight Que en este caso nos están entregando la colección de Hobby Exclusive Aquí tenemos esta serie de Mechanics Corner Y que bueno pues esta está titulada como Weekend Workshop Y en el que justamente podemos nosotros observar Que se trata de un taller mecánico Donde van a hacerle servicio a los automóviles La vamos a poner yo creo que de fondo Ahí está, la siguiente entrada triunfal Aquí está señoras y señores Este está titulado como Vintage Gas Station Y que bueno pues justamente como lo dice su nombre Es una estación de gasolina En donde bueno pues precisamente Los autos van a poder recargar ese combustible Para poder seguir recubriendo tantos kilómetros Y que bueno pues aquí está esta pieza Sin embargo señoras y señores Tengo la fortuna De poderles mostrar aquí en el canal Los Chase Que en este caso son las piezas exclusivas Aquí está señoras y señores Lo que comentábamos El Weekend Workshop Que este vendría siendo una especie Como de taller mecánico para el fin de semana Y que bueno pues precisamente Se pongan a ponerle al día Los automóviles Vamos a hacerle la apertura Y aquí está señoras y señores Ya está liberado En este caso Bueno pues esta es una burbuja Que viene para proteger la pieza Como tal el interior La parte de arriba Digamos que la tapadera Y la base la parte de abajo Sin embargo nosotros lo vamos a sacar Justamente para que puedan revisar Y medirle el agua a los camotes Y sepan de qué se trata Aquí está esta pieza Como ustedes ya sabrán Y lo habíamos comentado Es sobre esa serie Que tenemos ahí al fondo Weekend Workshop Nada más que esa es La serie normal Y este es el Chase Aquí están las características De las cuales ya les habíamos platicado En el que bueno pues incluyen Las partes metálicas En color verde Y de este lado Podemos observar El interior del taller En el que podemos Ver estantes Digamos En donde bueno Precisamente yo supongo Se van a utilizar para guardar Herramientas En donde comparto Unos tampos ahí Con llaves españolas Desarmadores Martillos Pinzas de corte Pinzas de electricista De mecánicos Arrucho Y demás De este lado pues también Podemos observar Otro estante más Para guardar seguramente Herramientas Lo curioso de todo esto Detalle que le están poniendo Al fondo del piso Porque precisamente Te lo están haciendo aparentar Como un piso viejo En el que ya se encuentra Agrietado Seguramente manchas de grasa Del aceite del motor De los autos También ahí hay marcas De llantas del caucho Que van dejando Sobre el concreto Estos soportes Las guías De los portones Son de plástico Pues estas paredes También son de plástico Tienen una apariencia Como si fueran ladrillo Digamos ese es El fin que le están dando Las únicas piezas metálicas Ya lo decíamos Son los portones Y son esos accesorios Un detalle Para que ustedes puedan identificar Cuando se trata precisamente De piezas de metal Y cuando no se tenga Un chase a la mano Porque un chase Bueno pues aquí nos ayuda A revisar cuáles son Las piezas metálicas Pero si ustedes tuvieran Esa a la mano Y quizás tuvieran la duda En cuanto a si alguna De estas piezas son de metal O no Revisen en la parte de abajo Lo que venga con tornillo Son piezas de metal Y ese es un gran tip Que les estoy pasando Porque aquellas piezas Que no sean digamos De metal como tal Y que nada más Son de plástico sobrepuesto Aquí tienen unas pequeñas aperturas En donde se van metiendo A presión Este por ejemplo Corresponde a esta base La guía Del portón Aquí está metida a presión Y bueno pues este Este muro Que también es de plástico Está metida a presión Nos trae una pieza adicional Que corresponde Digamos que para el muro De este lado Bueno pues aquí tenemos Esta pieza Que precisamente Es la que va a poner De este lado Y se va a poder colocar Este fue la presentación Del weekend workshop Vamos a pasar Con la siguiente pieza Que también tenemos El chase Y aquí tenemos El chase El green machine Esta estrada Un medio triunfal En el que bueno Pues ya platicamos Se trata de la colección De hobby exclusive De los amigos De green light Y que de este caso Se trata de la serie Mechanics Corner Y en este caso Este se titula Vintage Gas Station Es decir Es la misma pieza Que tenemos De aquel lado En el fondo Nada más que este Es el chase La pieza especial Vamos a hacer La apertura La revisión En análisis Un segundo Y ahora si señores Aquí ya está esta pieza Ya la tenemos destapada Vamos a quitar La burbuja Que corresponde La base de arriba La tapadera Y lo vamos a quitar De la base Como les comentaba El chase Ustedes lo pueden identificar Porque trae Algunas piezas metálicas En color verde Uno del lado izquierdo Otro del lado derecho Y que bueno Pues en el fondo Podemos observar Un estante Un accesorio En donde se pueden guardar Seguramente las herramientas Recuerden que esta es una estación De gasolina En donde seguramente Van a poderle dar servicio Básico A los automóviles Tienen aquí sus ventanas Esto semeja a ser Digamos como si fuese Aluminio Como actualmente se utiliza En diferentes construcciones Y en el que aplica Tanto del lado izquierdo Como del lado derecho Este se supone Que es una puerta De ahí fuera Todas las más ventanas Y este es acrílico Transparente Les quedó chulo El detalle En el fondo El piso Podemos observar De azulejos Entre negros y blancos Por este lado Podemos observar Un concreto En el que ya está Muy desgastado Porque inclusive Se encuentra Agretado Manchado Con aceite Con grasa Las marcas Las marcas De las llantas Del caucho En el concreto Y eso está De rechupete Se agradece Aquí está esta pieza Recuerden El resto de las piezas Son de plástico Es decir Las paredes Las guías El piso como tal Y básicamente Esta es la pieza Que yo les quería mostrar Y la verdad Que está de rechupete Inclusive hasta Estas piezas metálicas Pesan Trae dos piezas Esta es de plástico Esta se va a poner Digamos como muro Pared De este lado Se empotra Ahí de manera correcta Y es más Vamos a hacerlo Ahorita mismo Para que vean Cómo queda Así es como queda Bien acomodada Y de este lado Incluye una pieza Metálica Que la verdad Es que está Bastante pesada Hubiera estado fenomenal Que también esta Lo hubieran incluido En color verde Y ahora sí Ahí está Su estación de gasolina Hecha y derecha En forma Ya con su techo Sus paredes Sus muros Bien completita La verdad Es que está chula Ahora vámonos A una pequeña exhibición De cómo se verían Estas piezas Con autos Evidentemente Greenback Oye Mr. Che Y no están muy sencillos Relativamente sí Pero digamos que El objetivo principal Número uno De estos amigos De Greenlight En cuanto a la presentación De estos dioramas Es en el que precisamente Ustedes puedan ponerles El diseño que deseen Es decir Pueden mandar a imprimir Sus tampos de cal O pueden ustedes mismos Imprimirlos Y darles el diseño A su gusto Es decir Sí, sí vienen Relativamente sencillos Tiene mucha área De oportunidad Esa es una de las características De estos dioramas Tienen que tomar Precisamente En cuenta Sin embargo Bueno pues aprovechando Que estamos hablando De los amigos De Greenlight No estaría por demás Que pudieran acompletar Con esto Que está saliendo Nuevamente al mercado Esto ya se había presentado Con anterioridad Tiene licencia Del 2014 Todos estos accesorios Como un abreviu Un agregado Más bien Para poderle dar Un toque De chulo Y nuestros amigos De Greenlight No lo están presentando Pues se trata De la serie NYPD Es decir New York City Police Department Estos específicamente Son de policía Justamente por eso No lo marca aquí En el título Sin embargo Bueno pues no está por demás En el que precisamente Ustedes se puedan dar Una idea Aquí le vamos a poner Un poquito de iluminación Para que se den Ese taco de ojo En el que precisamente Nos están mostrando Estas piezas Traen digamos Los escudos oficiales Que se utilizan En los diferentes departamentos De los Estados Unidos Y que en específico Esta se refiere Al departamento de policía De Nueva York ¿A poco no? Perros futbileros Racita coleccionista Valdría la pena Que se hicieran A queridores De algunos de estos Dioramas Que nuestros amigos De Greenlight Nos están ofreciendo Es una excelente oportunidad En la que podríamos Agrandar un poco más Nuestra colección Para podernos exhibir Pues espero que las estén Disfrutando Tenemos como ya lo comentábamos La exhibición De estos dioramas Con piezas de Greenlight Por ahí se asoma Un Corvette Aquí tenemos un Shelby Aquí tenemos una camioneta Transportadora Que me supongo Es una Ford Y por acá en el fondo Podemos ver un Dodge Challenger Y que bueno pues Esta fue la exhibición Señoras y señores Espero que lo hayan disfrutado Vámonos ahora si Al cierre Hemos llegado al final De este aporte Espero que haya sido De su agrado Recuerden que me pueden Apoyar de tres maneras Y sería que me regalaran Un like Esperando que ustedes Hayan disfrutado este aporte Así como yo disfruto De hacerlo para ustedes Por otro lado El punto número dos Es que estaría fenomenal Que me ayudaran En compartir esta información Con toda su gente bonita Que crean que sea conveniente Hacérsela saber Y el punto número tres El más importante Es que a partir de este momento Por aquí Va a aparecer un link Para que le den un clic Y de manera insofacta Se suscriban a mi canal Sería todo por el momento Gracias por su apoyo Ya somos más de 500 En breve estaremos haciendo El giveaway supreme Atentos por favor Excelentes colecciones Hasta pronto Bye 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 Gracias por ver el video.